Y este tema es para ti mi vida Que nos entierren juntos en la misma tumba Que por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente después de muerto Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que nos entierren juntos en la misma tumba Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en la misma tumba Que nos entierren juntos en la misma tumba ¡Gracias! ¡Gracias!